Hola, ¿cómo están? Los Beatles son noticia a cada momento. Por ejemplo, por Ringo Starr, que hoy está cumpliendo 81 años y como ya es costumbre, invitó a todos sus fans a publicar un mensaje de amor y paz en redes. O Paul McCartney, quien el próximo 16 de julio va a estrenar una serie documental en la plataforma Hulu. A lo largo de seis capítulos, el bajista repasará en una charla con el productor Rick Rubin toda su historia. Su vida personal, los Beatles y su carrera solista hasta McCartney III, su último disco. En el adelanto, que fue publicado hace algunas semanas, se puede ver al músico y al productor en un estudio de grabación de Construyendo Algunos de los Grandes Éxitos del Cuarteto de Liverpool. Justamente ayer martes se cumplieron 64 años de ese momento iniciático en el que se conocieron Paul McCartney y John Lennon y que tiempo atrás después haría historia. Puedes ver ese momento que lo recrea Paul McCartney en una entrevista en Estación K2 en nuestras redes. Todo el tiempo somos noticia a cada rato en todos lados. Nos vemos con los Beatles en el 96.3, en el 98.7 y en el corazón.